En este Regresa a Clases te presento cuatro artículos que no pueden faltar en tu moral. Uno, un tapabocas extra por si el tuyo se pierde, moja o daña. Dos, tu botella de agua que no compartirás con nadie. Tres, gel antibacterial, aunque siempre es mejor lavarse las manos con agua y jabón. Cuatro, pañuelos de papel para cubrirse en caso de estornudar. Recuerda respetar el distanciamiento social. Tal vez jugar sea distinto, pero el cariño es el mismo. Regresa a Clases con tus amigos y maestros de forma segura. Con estos cuatro artículos que puedes agregar a tu moral. Vive TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!